Soy vereda que ha sentado el pie que cargar mi materia en planos en la veras Puesta abajo, puesta arriba Soy vereda que borra en corto tiempo La buena tierra Soy vereda que me deja pisar ella Soy vereda Hijo de la vida Consorte de la tierra Como somos todos los hijos Vereda Más de pena Que gloria La tormenta Me dice Me dice Que voluble estruendosa Respeta Respeta Tus padres Respeta Respeta A la vida Respeta A la tierra Soy vereda Soy vereda Cuento grande Cuento grande Cuento grande Con este Soy vereda Es el mejor En el camino Correo Cuento grande Conte generational Lo que en el camino Soy vereda Verdad, verdad, vuela, vuela, senda, vuela, 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 vuela. Verdad que revela una buena senda, soy vereda, vuela, vuela. Verdad que revela, si lo fuera, les heredaría, senda, vuela, vuela. ¡Suscríbete al canal!